y 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 bienvenido. Hola Renato, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por el tiempo. Muchas gracias Rodrigo. Bien, entramos de una vez en contexto. Rodrigo Sarabia, nació el 22 de febrero del año 1993, un favorito guatemalteca que se desempeña como centro campista. Su actual equipo es el equipo de comunicaciones de la primera edición de Guatemala. Empezamos de una vez, mi querido Rodrigo, tus inicios, ¿cómo fue que se llegó a tu oportunidad? Primeramente, la emoción o la pasión o el sentimiento de jugar fútbol o por quién es que se pedió por practicar este deporte tan hermoso. Bueno, pues en resumen, la familia de parte de mi papá es pues toda es deportista y hasta la fecha pues mis sobrinitos siguen siendo, bueno, los siguen involucrando mucho en el deporte, más que todo en el tenis, a las mujeres pues en el baile y demás. Y yo pues ahí sí que no fui a la excepción, me involucraron mucho en el tenis cuando era niño, pero en el colegio, yo estoy en el colegio Montessori y tuve la oportunidad pues de involucrarme también en el fútbol, no solamente en el tenis por afuera. Y así fue como comencé mi pasión al fútbol. Pues ahí sí que viste que jugábamos las chamusquitas en los recreos y demás y eso a mí me encantaba, la verdad que era la persona más feliz en ir a jugar con los compas del cole, del colegio, que hasta la fecha siguen siendo mis mejores amigos, te estoy honesto. Pues quedó un grupo selecto en mi grupo, en mi círculo y hasta la fecha pues sigo teniendo una muy buena relación con ellos y pues creo que es por ellos, por los obviamente por los campeonatos, por lo que te da el fútbol desde chiquito, la disciplina, el ser responsable, pues ahí sí que el perderte, pues ahí sí que las fiestas con tus amigos y demás, viste que de joven pues uno pues empieza a conocer ese mundo, ¿no? El mundo de la noche, el mundo de la fiesta, el mundo... y demás y creo que el fútbol pues creo que me ayudó a mantenerme en una línea una línea recta en cuanto a saber cuándo, saber cuándo sí, cuándo no. Y pues sí, bueno, después del colegio decidimos hacer un equipo con estos ciertos, ciertos amigos del colegio, pues creíamos que éramos un buen equipo como para hacer un grupo en futsal y así fue como comenzamos en futeca, bueno, en zona deportiva se llamaba, era otra academia y ahí comenzábamos, quedaba cerca del colegio, siempre nos íbamos a entrenar después de que termináramos las clases a ese lugar, era fútbol 5 y después nos pasamos a una academia que se llama futeca, hoy en día pues creo que es una de las academias más grandes de Guatemala y de igual manera fútbol 5 y los torneitos y demás eran, pues en ese entonces eran, eran muy conocidos, ¿no? O sea, las finales y demás se llenaba de gente y eso pues a uno, ahorita que lo pienso pues quiera que no, eso me gustaba mucho, ¿no? El llegar a las finales y ver a toda la gente alrededor y pues uno se motiva, ¿no? Uno va conociéndose de a poco y ahí es donde nace pues ya el camino que decido tomar de irme, de irme becado justamente por por esta academia de futeca y pues el resto ya ya es donde consigo, gracias a Dios, jugar profesional. Según lo que estaba investigando y lo que pude investigar acerca de tu persona, el el futeca se llamaba futeca camp élite, ¿verdad? Y las divisiones en las de Antigua FC, ahí te formás en donde jugaste dos de dos temporadas en el dos mil doce, fuiste destacado en tu posición a jugar fútbol para la Universidad de la Costa del Golfo de Forías, ¿correcto? Sí, así es. Justo, no, te iba a decir justo de pura casualidad, justo en futeca, pues cuando antes de irme a la universidad, pues futeca, si no estoy mal, agarraron un poco unas acciones de de Antigua y ahí es donde yo me involucro un poco ya en el mundo profesional, si quieres verlo, y previo a eso tuve la oportunidad de que de que hoy mi entrenador Willy, Willy Coito, pues me formara también en 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 futeca, ¿no? Entonces creo que es que es algo muy especial que hasta el día de hoy, o bueno, que el día de hoy él siga siendo mi entrenador, ¿no? Es es algo muy especial, yo a él le aprendí muchísimo, y creo que una gran parte de de mi forma de de desenvolverme en el fútbol, creo que es gracias a él, obviamente, y otros entrenadores que que los tuve en en la infancia, ¿no? Sí, o sea, técnicamente fue el equipo de Antigua quien te que te descubrió, ¿o, Rodrigo? Pues se podría decir que sí, o sea, como te digo, yo estaba pues en en futeca campelite, y de vez en cuando, futeca agarró como las especiales de Antigua, por así decirte, y ciertas veces pues necesitaban a jugadores, viste, los jugadores juveniles que van a llenar posiciones en ciertos días de de entrenamientos con con los equipos profesionales, y a mí me tocaba ir de vez en cuando Antigua, ahí estaba sí, Coritosky, que estaba el Chato Jiménez, y estaba así en su momento, y después estuvo, o antes, no me acuerdo el orden cómo fue, sí, Coritosky, que hoy en día es el entrenador de Ricardo Jerez en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Entonces, Antigua te descubre acerca de la asociación que me hablabas entre el club y futeca. Entre 2012 y 2015 jugaste para Florida Gold Coast Eagle, ¿es correcto? ¿Cómo fue tu paso, cómo fue tu trampolín prácticamente para eso, Rodrigo? Sí, FGCU, Florida Gold Coast University. Fue, mira, Camp Elite, bueno, se sigue enfocando en eso, en sacar jugadores al extranjero, pues, con beca universitaria, ¿no? Yo cuando empiezo a jugar, bueno, a involucrarme un poco más en el antiguo, en el equipo, sí, sí me menciona que firmara profesional y demás, y yo no podía firmar profesional porque tenía, pues, ahí sí en mente, mi familia tenía en mente más que todo, yo, ¿no? En que me fuera a sacar la, pues, el título, ¿no? De la universidad. Y en su momento, pues, pasaron ciertas cosas en cuanto a un golpe que tuve en el tendón de aquí, les me acuerdo muy bien, nosotros estábamos para clasificar en la sub-20, si no estoy mal, los sub-23 de Guatemala para clasificar, ese era el premundial, pues, yo ahí estaba en el interin de irme a la universidad, de quedarme, no me puedo ir al campeonato este que te menciono en, creo que fue en Guatepeque, si no estoy mal, de la sub-20, pues, por, obvio, no quedé en la lista final, y todo pasa por algo, yo tenía una molestia muy grande en el tendón de Aquiles, y, pues, me quedo, yo había terminado el colegio ahí, me quedo, y tengo todo el tiempo para aplicar a la universidad, para aplicar a la beca, bueno, no para aplicar a la beca, la beca ya la tenía, pero tenía que llenar un montón de papeles y demás para irme a la universidad, y esta universidad, esta oportunidad la consigo por Camperit, Camperit se basa mucho en traer, lo hacen una vez anual, bueno, lo hacían una vez anual, ahorita estoy un poco desenfocado de eso, pero, por ciertos, ciertas épocas del año traían el campamento, le llamábamos, traían entrenadores, traían, creo que era 30, 20, 30 entrenadores de diferentes divisiones de la universidad, uno pagaba cierto monto, un extra, por dos, tres semanas intensas, ¿no?, de entrenar con entrenadores de las universidades, de Division I, Division II, Division III, jugábamos partidos, jugábamos contra la universidad desde aquí, contra la Landívar, era siempre unos buenos partidos, y demás, y ahí fue donde Alex Aldaz, un argentino que era el asistente en eso entonces de la universidad, pues me menciona que ellos tenían en mente el mandar a jugadores a la MLS, o sea, que se graduaran, y tipo, que fueran al Combine y demás, no sé si estás conocido un poco con eso, que fueran, o sea, esa era la idea de la universidad, ¿no?, en cuanto a pelear por títulos y demás, me convenció, había otras ofertas, pues otras oportunidades, universidades, pues un poco mejor ranqueadas, pero ahí variaba un poco el monto del porcentaje de la beca, y pues obviamente yo lo que menos quería era que mis papás, pues, viste, hicieran ese sacrificio en cuanto, porque la universidad en los Estados Unidos, pues, era cara, y entre más beca, pues para mí era mejor, ¿no?, entonces decido irme ahí, aparte que Florida estaba cerca de Guatemala, me gustaba, pues, a todo el mundo le gusta ir a Florida, a mí me gusta mucho la playa, y esa universidad, pues, tenía una playa literal adentro del campus, había mucho latino, bueno, en ese entonces no había tanto latino, pero me acuerdo que otro guatemalteco, Luis Vega, Luis Fernando Vega, él, pues, ahorita es entrenador de una universidad, asistente de una universidad, pero en ese entonces él, otro guatemalteco, viste, me motiva eso, que hubiera otro guatemalteco en el equipo, yo mi inglés en ese entonces, la verdad que no lo manejaba de la mejor manera, y que hubieran latinos en el equipo, pues, me ayudaba un poco, claro, entonces hubieron ciertos factores que, por la cual me decidí por esa universidad, y gracias a ellos, pues, salió todo de la mejor manera. En el 2016, fuiste a seleccionar en la primera ronda de la Super Draft MLS 2016, ¿verdad?, en la posición número 19, el 4 de febrero de ese mismo año, se anunció que había asignado un contrato profesional con el club, convirtiéndote así prácticamente en el jugador número 12 de militar en el club de la MLS de la historia del fútbol de Guatemala, ¿verdad, Rory? Sí, así es, sí, la verdad que, mira, Renato, en ese entonces, no, yo no, 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 no evalué lo que significó eso, más que todo viniendo de una universidad, creo que no había, no había, no había, no había habido ningún jugador guatemalteco que, que lograra eso, yo previo a eso, previo a que pasara eso, yo lo, yo te soy sincero, lo miraba difícil, miraba difícil que pasara eso, porque, aparte que la universidad, no había mandado ningún jugador al draft, al draft, sí lo había, al combine, perdón, no había, al combine se había mandado, pero al draft no, entonces, era, aparte que estábamos en una división, pues yo, eso lo voy conociendo ya, ya cuando estoy en la universidad, ya después de haber firmado, voy conociendo que la universidad, pues no está en una, en una conference tan alta, pues tan, tan alta ranqueada, ¿no? En, en el área, en la liga, pues sí era, era la más fuerte, pero a nivel conferencia, estábamos en una conferencia muy baja, y eso te, te limita las posibilidades a, a que te inviten al combine, a que te volteen a ver y demás, eh, pero como te digo, en ese entonces no dimensioné, lo, pues gracias a Dios lo que había logrado, eh, ya solo con, con que haya recibido una invitación a ir al combine, el combine, pues, ahí sí que para, para, para resumirlo, invitan a los, a los 100 mejores, 100, en ese entonces eran 100, si no estoy mal, a los 100 mejores jugadores de, de todas las, de todas las ligas, eh, de todas las conferencias, ligas universitarias, y hacen cuatro equipos, sí, cuatro equipos, y, y se la juegan, eh, juegan partidos, y están todos los, scouts de la MLS, pues viendo esos partidos, no, es una semana, te tratan como que si fueras un profesional, y demás, es, es un espectáculo todo, viste como son los gringos, en ese entonces, imagínate ahorita, bueno, no fue hace tanto, ya me estoy haciendo muy viejo, pero, pero ahorita de ser un poco, pues más profesional, y demás, pero, eh, fue algo que, que, yo todavía tengo la ropa, que me, todavía la uso, es más, que me, que me regalaron, en ese entonces, que decía MLS, decía Combine, y demás, y fue algo, la verdad que fue algo, fue algo muy bonito, en ese, en ese, en ese, en ese periodo, en esa semana, pues viví algo, eh, quiera que no, un guatemalteco, que esté en el Combine, es, como que no pasa, ¿me entiendes? Entonces, quiera que no, pues me sentía así, un poco, pues, no inferior, porque estaba con, con mi gente, estaba con, con ese entonces, mi representante, Estefani, eh, un brasileño, y estaba con el coach, de la universidad, quieran que no, ellos me hacían, pues sentirme, sentirme mejor, ¿no? No estaba solo, eh, pero pasaron ciertas cosas, que, que me, que me, que me dieron confianza, ¿no? Me dieron ese boost, de, de confianza, y demás, eh, y te voy a contar, una anécdota rapidito, después del segundo partido, en el Combine, ya, ya puedes tener comunicación, con los, con los representantes, bueno, con los scouts, de, de los equipos, de la MLS, ¿no? Y, yo tenía, yo tuve, tres reuniones, si no, si no recuerdo, con Orlando, con, con, con Chicago, y con, y con Columbus, y, los, los primeros dos partidos, me habían ido muy bien, y el, Greg Berhalder, que era, era, era el técnico de la, de la selección de Estados Unidos, es más, hoy me enteré que ya no era, en el, en el sorteo de la, de la, de la, de la Copa, según yo sí seguía haciendo, la verdad, pero, él con él fue mi primera reunión, y me menciona, mira, qué posibilidad hay de que te hagas seleccionado en el tercer partido, para, para que ya no, para que ya, para que no le dieran la oportunidad, a los equipos, a los equipos que estuvieran antes, que Columbus, que me, me escogieran, o sea, si, si me iba, si me iba como me estaba yendo, tal vez, o no sé qué hubiera pasado, pero, si me, él, él, él solo quería asegurar mi, 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 mi pick, ¿no? Sí, o sea, quería, él me dijo, mira, yo, si vos, si vos jugas, no jugas el tercer partido, yo te aseguro, el, mi, mi primer pick, el 19th pick, que era, ellos habían quedado subcampeones el año pasado, entonces, entre más alto que es en la temporada pasada, o sea, entre mejor que es, más bajo es tu pick, ¿no? Exacto. Entonces, yo, pues, después fui a las otras reuniones, y había bastante interés en Chicago, en Orlando, y en DC United también, me acuerdo, y, y yo le menciono a mi representante, mira, me dijo esto, y me dice, ¿de verdad? Porque ahí, ahí, ¿me entendés? Ahí no, ahí no tenía, no tenía noción de que me iban a escoger, yo, pues, estaba luchando porque me escogieran, ni en la primera ronda, yo porque me escogieran, ¿verdad? Y, le digo a mi, a mi representante, mira, me pasó esto, 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 y me dice, ¿de verdad? Me dice, mira, déjame hablar con el entrenador, habló con el entrenador, le dijo que sí, que todo bien, que no sé qué, entonces, que tomáramos una decisión nosotros, y era un tiro al aire, ¿verdad? Porque, o sea, si yo jugaba y me iba mal, puede que ya ni él me escogiera, y, pero si jugaba y me iba bien, me pudieron haber escogido, ¿verdad? No sé, hubieran pasado, hubieran pasado mil, mil, había mil, mil cartas en la mesa, me hubieran podido escoger previo a, o sea, mi representante me dijo, mira, Rodri, he escuchado muy buenas cosas, si jugás bien, puede que te escojan, ¿verdad? Otro equipo, en una mejor posición, en un mejor pick, y entre mejor pick tengas, mejor es tu contrato, ¿no? Sí, el contrato, muchas cosas, la verdad que, que estuvieron en juego, aparte venía un partido con selección, y ellos me habían asegurado dejarme ir, que fue mi debut contra Honduras, aquí en Guatemala, entonces, decidimos, pues no jugar, ¿verdad? El día del partido, digo que estoy un poco lesionado, de no sé qué, y no juego, no me meto el entrenador, y así fue, de ahí decidimos irnos a Baltimore, que fue el draft, llegó de sorpresa mi hermana y mi tía, la verdad que, como te digo, te vuelvo a repetir, era algo, que valió la pena muchísimo, en vivir, y si lo pudiera volver a vivir, lo viviría encantadamente. Sí, interesante todo lo que, y eso es importante, mira, conocerte, porque esto, quiero no, pues son anécdotas que guardas en tu corazón, y que muchas veces la gente, dice, bueno, ¿cómo inició este juego? ¿verdad? ¿Cómo fueron sus inicios? O sea, ¿quién tiene su historia de vida en el fútbol? Sí. Pasando todo esto, en el 2016, por Estados Unidos, 2017 en Estados Unidos, ese mismo año, saltas a Suecia, tal vez más ayudar a pronunciar tu equipo, que es Elik, Frek. Sí, Eiko Frey, le decían, pues, así se decía en sueco, Eiko Frey. Eiko Frey. La J, la J la pronuncian como I. Oh, mira, sí, yo soy narrador deportivo, ¿sabes? En la universidad, imagínate, nos toca, nos has tocado, bueno, yo que he narrado deportivos también, cuando estuve en Radio Mundial, creo que entonces, este, cuando me tocaba que narrar los mundiales, hombre, cuando me tocaba que, yo pedía a Dios, yo pedía a Dios no narrar, este, jugadores, así como, de raro. Sí, 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 estuviste en Suecia, contanos un poquito acerca de la experiencia que viste ahí en Suecia, que seguramente, imagínate, Suecia, estamos hablando, wow, ya, de un equipo europeo, un país, imagínate. sí, en Europa, ¿no? Y, y gracias a Dios, pues, quiera que no, me voy a saltar un poco, viendo mi carrera, gracias a Dios, ha sido una carrera dura, no te voy a mentir, Renato, ha sido una carrera dura, en el cual me ha tocado remarla muchísimo, eh, muchísimo, muchísimo, y todo lo, lo, lo poco que he logrado, ha sido a base de mucho esfuerzo, vamos. Sí, claro. Entonces, y, y, y Europa, o sea, gracias a Dios, tuve la oportunidad de jugar en Europa, ¿me entiendes? No sé si voy a tener la oportunidad, y, y primeramente, Dios, pues, estoy luchando para, pero ya jugué en Europa, ¿me entiendes? Sí. Y no, 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 todo guatemalteco puede decir eso, eh, jugué en Estados Unidos, jugué en Europa, jugué en Centroamérica, jugué en Sudamérica, entonces, es, es algo que me llena muchísimo, pero bueno, lo de Suecia, mira, lo de Suecia se da, yo a final, a final, a finalizar el 2016, a mí me renuevan contrato, por un año más, eh, tenía dos, o sea, yo cuando firmé contrato, firmé con tres, eh, tres años más como opción, me renuevan contrato un año más, y me dicen, mira, ah, no, mentira, espera, me voy a, me voy a operar, tenía Pugualgia, me voy a operar a, a Milwaukee, en Chicago, me voy a operar, y me quedo un mes, un mes, eh, de vacaciones, me quedo un mes, viste que en la MLS eran dos meses casi que de vacaciones, y me quedo un mes en, en terapia en, en Chicago, en Columbus, perdón, me regreso, eh, ese año, en Columbus no jugué lo que quise, pero siempre iba a la banca, y siempre, casi siempre entraba, casi siempre, eh, era rara la vez que no, que no entraba, pero entraba, de uno a, treinta minutos, ¿me entiendes? La verdad. Eh, o sea, bien, creo que, creo que hice un año, eh, bien, eh, tuve un año, eh, no redondo, porque me hubiera gustado jugar todos los partidos, noventa minutos, pero, pero fue un año de mucho aprendizaje, fue un año de, 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 de saltar de, de semiprofesional, porque en la UTE trataban muy pro, de semiprofesional a profesional, eh, si fue un salto, la verdad que bastante alto, eh, y, y llegar a un equipo, pues, que había quedado subcampeón, pues, era, era, era la parte que no analizamos, ¿no? En, en el combine, pues, cuando decidimos irnos a Columbus, eh, que la presión era muy alta, que habían jugadores de mucha calidad, y que habían jugadores que habían estado en el, en el, en el año pasado, siquiera que no, en mi, en mi posición, en ese, en ese entonces estaba Will Trapp, que era seleccionado, eh, y pues, bueno, me voy a pretemporada, a, nos vamos a Brasil, el 2017, a principios, en febrero, nos vamos a Brasil, eh, y hago una buena pretemporada, pero en ese entonces, firmaron, a un, 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 de Sao Paulo, Arthur se llama, ahorita está en, en Houston, me debo, me debo, pues, es de la, de la poca gente que, que tengo comunicación con, eh, y cuando firman a este Arthur, pues, yo le menciono a Greg, en ese entonces, que, que, que donde me dejaba, ¿no? Que yo, pues, quería empezar a tener un poco más de minutos, y demás, y me dijo, mira, Rodri, tenés toda la razón, eh, veamos la opción de irte a préstamo, yo, bueno, buenísimo, yo, por ciertos momentos, en el dos mil dieciséis, mentalmente, yo me quise regresar a Guatemala, pues, porque quiera que no, llevaba cuatro, cinco años afuera, eh, se me olvidó mencionarte, en el dos mil quince, dos mil, dos mil catorce, mil quince, me fui tres semanas a, a la Coruña, eh, a España, pues, a hacer más, no era, no era prueba, sino era un intercambio, más que todo, eh, me fue muy bien, la verdad, y pues, ahí sí que, eh, creo que el, el pasaporte pesó un poco, ¿no? Pero bueno, eso son, son, son excusas, eh, y regresándote al tema, yo, pues, cuando me menciona la idea de irme a préstamo, yo digo, bueno, me voy a, me voy a Guatemala, le hablo a Willy, que en ese entonces estaba en, en comunicaciones, no sé si era el, el director, eh, no sé si era el entrenador, o era, era algo de comunicaciones, eh, y le menciono que había una posibilidad de que me fuera a préstamo, eh, yo feliz, ¿no? Por venir a, venir a mi casa, venir a mi familia, ya he llevado bastante tiempo de no, de no estar aquí con mi familia, y en, y en eso, el entrenador, eh, Greg, él había estado en Suecia, él había estado, eh, en, en la primera división de Suecia, y me dice, mira, déjame hacer una llamada, y, vemos tu opción de irte a Guatemala, y yo, bueno, buenísimo, que no sé qué, me dijo, mira, hay una posibilidad muy fuerte, que te vayas a la, a la Super Etan, que era la segunda división de, de Guatemala, de, perdón, de Suecia, y, y yo, bueno, buenísimo, eh, vámonos, o sea, yo, 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 yo solo quería tener minutos, la verdad que quería tener minutos, de ahí me voy a Suecia, eh, y bien, me va, te lo juro que espectacular, yo la verdad que tenía, tenía, tenía en ese entonces un nivel, pues, hoy veo los videos, y, y la verdad que bien, eh, iba bien, iba, 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 iba a jugar, ¿no? O sea, entre los entrenadores, pues, quedaron en, en que yo iba a jugar, en que iba a tener bastantes minutos, y, la primera semana de competencia, eh, me fracturo, me fracturo el quinto metatarsiano, y quedé, ¿qué dura se le fue? de tres meses fuera, tres, cuatro meses fuera, regreso en junio, a jugar, pues, ya está disponible, y en junio, se va, el entrenador, pues, que me había llevado, eh, viste que el jugador, depende mucho del entrenador que está, ¿no? y el entrenador que me había llevado, que me había dado el sí para que me fuera, lo firman como asistente a uno de los mejores equipos de, a la ICA, de Suecia, en la primera división, y llega un entrenador que, pues, que prácticamente no me conoce, ¿verdad? Entonces, eh, pues, me tocó remarla, me tocó pasar cosas que, que yo nunca había pasado en el fútbol, pero, hoy en día, gracias a eso, soy, soy un poco más fuerte, claro, eh, y ni decirte el, el periodo que me tocó pasar solo, en, en Suecia, con una bota, con muletas, bajo la nieve, sin carro, sin, sin, o sea, caminando tres horas al día para llegar al entreno, o sea, duro, la verdad duro, pero, eh, contento de que Dios me puso esa prueba, porque, porque la, la logré superar, eh, de buena o de mala manera, pero la, la, la logré superar siempre, eh, poniéndole buena cara, a, a, al momento, ¿no? Porque la vida es de momentos, eh, y, y, bueno, al final logré sacar ciertos, cierta cantidad de minutos, eh, con este entrenador que te digo, y no fue la, la cantidad necesaria como para yo convencer al, al entrenador en Columbus que me, que me renovara, ¿no? Porque ahí me toca regresar a, a Columbus en octubre, noviembre, ellos estaban en finales, me toca entrenar un mes con ellos, y, y, y pues no, no logro, eh, quedarme, quedarme un año más, eh, bueno, renovar contrato con ellos, y ahí es donde viene el, el 2018 que me voy a la, a la USL en Kansas, en Soul Park. en Soul Park Ranger, ¿verdad? Sí. Sí. Toda una historia de vida, este, Rodrigo, no, no cabe duda que, que los que nos toca que empezar desde abajo, decimos mi tío, tienes que picar piedra para, realmente, valorar, ¿verdad? y, y hoy, y hoy que te veo, eh, porque créeme lo que, ah, las concentraciones que tenían, yo te conocí en Guatemala, y yo empezaba, ¿no? desde abajo, también, me tocó, a mí un día me dijo el jefe, mira, tienes que ir a, a narrar partidos en, en tercera edición y segunda edición, yo quería narrar partidos de Liga Mayor, pero, claro, me tocó que empezar de abajo, entonces, imagínate contar esa historia, de que, de que estuviste en suerte, de que estuviste, wow, realmente son sacrificios, que al final de cuentas, hoy, Rodrigo Sararia, está siendo formado en carácter, en una trayectoria, que la empezás, creo que, eh, a tus 30 años, hay mucho fútbol todavía en tus piernas, hay mucho fútbol todavía que dar, Rodrigo, y yo sé que vas a ser parte de una linda historia, en donde ya anhelamos, ¿verdad? el ansiado mundial, pero, primero de dos, cuarto, primeramente de dos, así de que, entonces, dos mil dieciocho, dos mil veintidós, venís por cuatro años, a, a comunicaciones, se te da la, la, la oportunidad a Guatemala, pero, la pregunta, que me han estado diciendo, pregúntale, pregúntale, ¿recibiste alguna oferta de municipal, antes de llegar a comunicaciones, o fue directamente a comunicaciones, que se te, se interesó en tus servicios? No, mira, en Kansas estuve, te voy a contar un poco lo de Kansas, en Kansas estuve, y ahí creo que me fue bien, me fue bastante bien, pero, habían ciertas cosas, por ser un segundo equipo, bueno, por tener un, pues sí, por ser un segundo equipo, cuando te digo esto, es, el Swope, es, la filial, pues, del, del, del Sporting Kansas, ¿no? y por tener un segundo equipo, ciertas veces bajaban a jugadores de la primera división, o del primer equipo, para, para jugar con nosotros, ¿no? y yo, 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 en ese entonces, pues, habíamos cinco, seis jugadores, de, pues, por así decirte, de experiencia, y los demás, pues, eran jóvenes, millones, entonces, pasaron ciertas cosas, de que, me sacaban de la alineación, porque, el entrenador de la primera división, decía que tenía que jugar ese tipo, y demás, yo, eso nunca lo compartí, eh, porque estaba, creo que pasando por un buen momento, y es ahí, cuando yo le menciono, a, al que hoy en día, pues, es, no sé si mi representante, o, lo, lo, lo considero más amigo que representante, claro, a Ricardo, donde, donde le menciono, mira, me está pasando esto, qué posibilidades hay, hay de irme, aguante, yo, como te digo, necio, convenirme con mi familia, el anhelo, de todo, sí, 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 no hay nada como la familia, no, y aparte, viste, uno, uno pensaba, eh, pues, yo en ese entonces estaba soltero, la pasaba solo mucho tiempo, y yo decía, madre, mis papás, en ese entonces mis papás, quiero ver, dos mil, dos mil dieciséis, se separaron mis papás, mi vieja se quedó sola, y, pues, pasaron muchos problemas familiares, eh, y yo, por ser el, 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 somos dos hermanos, yo, por ser el, pues, el segundo hombre, pues, tomé un poco más, más de la responsabilidad, de lo, de lo que la debería haber tomado, creo yo, eh, pero en ese entonces yo creí que era lo correcto, entonces, tenía más ganas de venirme a mi casa, estar con, con mi vieja, mi vieja estaba sola, pues, no la estaba pasando tan bien, eh, se acumularon un montón de cosas que yo, pues, en ese entonces consideré que, que venirme a Guatemala, pues, no era mala idea, eh, en lo económico, pues, mejoraba, eh, pero bueno, cuando, cuando yo le menciono esto a Ricardo, eh, había que pagar una cláusula, en, en, en ZOOP, y los únicos, pues, eh, eso es lo que me comentaron a mí, no, ya, ya, si te cuentan otra historia y demás, pues, ya, ya, otra historia que, que pueda, pueda ser verdad o no, no, no tengo la menor idea, pero eso fue lo que, de lo que yo supe y demás, eh, que había que pagar una cláusula y la, y la, y el único equipo, pues, que quiso, que quiso hacerse cargo de esa cláusula, pues, fue comunicaciones, ¿no? En ese entonces estaba Pedro Portilla, y, él, desde un inicio, yo, yo me comuniqué con él, y desde un inicio, eh, pues, no me puso ningún, ningún no, ninguna traba, ningún nada, entonces, uno, uno, uno tiene que estar siempre donde, donde se siente querido, ¿no? Donde se siente importante, donde se siente querido, eh, creo que, bueno, en este caso el futbolista, y, y, y obviamente no solamente hablando de fútbol, ¿no? En el, en el, en el trabajo, en el día a día de la gente, pues, uno tiene que estar donde uno se siente querido, uno rinde más, y uno, pues, va con una mejor actitud y con una mejor gana, ¿no? Entonces, eh, te repito, comunicaciones me trató muy bien, desde un inicio, eh, pesó mucho que, que estuviera en ese entonces, mucha gente, que yo había estado con, eh, como te digo, Willy estaba de técnico, eh, es más, ese año llegamos a la final, eh, y Willy me lo, me lo, me lo, me lo rectificó antes de firmar, ¿no? Te lo rojo, te lo juro, Rodri, vamos a llegar a la final, eh, obviamente, pues, me decía que vamos a quedar campeones, lastimosamente no, no quedamos, pero armamos un grupo, eh, la verdad que muy lindo, estaba Maxi, Lombardi, eh, Darío Carreño, Larín, eh, jugadores de mucha experiencia, que yo en ese entonces decía, me va a sumar, me va a sumar ir a, ir a comunicaciones, eh, bueno, y aparte que estaba Jean Marquez, estaba Rafa Morales, estaba gente que, de mucho peso, eh, en el cual yo decía, me va a sumar a mi carrera, eh, me va a sumar, que siempre quise jugar en la, en la, en la, en la liga mayor de Guatemala, eh, yo con Antigua no lo logré, por, por lo que te explicaba, de irme a la universidad, eh, pero sí, comunicaciones, repitiendo tu pregunta, comunicaciones se hizo cargo de, de eso, y, y, y desde un inicio, pues me sentí querido por ello, ¿no? Y al final creo que comunicaciones, con la, con la ayuda, de, de, de los compañeros, de esas figuras que, que mencionabas, prácticamente fue el salto, y, y que fueron prácticamente los reflectores, que puso el Plaza Colonia de Uruguay, en ese mismo, en el, en el dos mil veintidós, que tú estés de cuatro años, de, de tu, de continuar tu carrera en comunicaciones, y que prácticamente, eh, se te da la oportunidad para ir a, a Plaza Colonia, ¿cómo se da ese, ese, ese contacto hacia tu persona para viajar a Uruguay? Sí, en esos cuatro años pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pasó, pues fue un sub y baja, increíble, pero, eh, lo de Plaza, mira, obvio, tuvo que ver, afectó mucho el, el que habíamos quedado campeones del área, la liga con Kakáf, eh, yo venía buscando desde hace mucho, bueno, desde, desde el, creo que desde el segundo año veníamos buscando la, la oportunidad de salir, el, el guatemalteco cuesta que salga, cuesta que, que encuentre una oportunidad fuera, eh, y, Gustavo Machain, era un entrenador que estuvo en municipal, eh, y pues él, 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 escuché que siempre habló muy buenas cosas mías, eh, y, mi, Ricardo se comunica con, con él, para decirle, mira, si hay alguna oportunidad para, para Rodri, no sé cómo fue muy bien la historia, pero él, sé que tuvo muy buena, que tuvo, pues, que tuvo afecto, ¿no? En, en, en hablar con la gente de Plaza Colonia, eh, perdón, es que estás liendo la, lo que pasó, eh, tuvo, tuvo mucho afecto, él conocía a los, a los, a la directiva de, de Plaza Colonia, eh, que me abren las puertas, ¿no? O sea, me abren las puertas, yo estaba, estaba de vacaciones, y, y, me llaman a decir, mira, ya está la oferta de, de Plaza Colonia, eh, nos vamos, o sea, fue, fue, fue algo, tuve que tomar una decisión re rápida, porque comunicaciones, a los, tres días, si no estoy mal, cuatro días, ya empezaron la pretemporada, y obvio, si iba a tomar la decisión de irme, pues, no quería, no quería, irme a la pretemporada, porque, no, no, no tenía ningún sentido, ¿no? Y así fue, o sea, se, se, se me dio la oportunidad, eh, el entrenador en ese entonces era Eduardo Espinel, él, aparentemente estaba sonando para Municipal, eh, y, él, él me lo menciona cuando yo, cuando yo voy a, que yo le lleno el ojo, por las dos finales que, que hice en el torneo contra, es más, contra Municipal, a él le pasaron, esos dos videos, por, por como te digo, eh, le pasaron esos dos videos, eh, porque él tenía la oportunidad de ir a, de ir a, de ir a Municipal, y le pasaron esos dos videos, no se le dio la oportunidad para, para venirse a Guatemala, eh, y yo ahí, pues, es donde, donde le, le termino de llenar el ojo, pura, fue pura casualidad, la verdad, eh, bueno, no existen coincidencias en la vida, ni casualidades, pero bueno, así fue como, como, como se me dio el pase a, a plaza. Y como, contame un poquito la experiencia, del fútbol uruguayo, o sea, como es, o sea, sabemos de que los uruguayos, pues, tienen una, una técnica increíble, pero, pero más a eso, creo que el ambiente, o sea, como viven ellos el fútbol, o el fútbol, adentro y afuera, en la cancha, lo digo. Mira, la gente, siempre, siempre me lo ha preguntado la gente, y en Colonia, es una ciudad bien chiquita, bien tranquila, es uno de los pocos equipos, que están, que están en el interior, por así decirte, quedábamos a dos horas de Montevideo, tampoco era tan largo, eh, y el, el, la ciudad era, era, si salías a comer, te conocían, o sea, sabías, sabían que jugabas en el, en el equipo, pero no era, no era, como es, como es un equipo, pues, chico, eh, obviamente respetando todo, pero es un equipo chico, que no, pues, hoy en día, lastimosamente, están, están, están luchando por no descender, estoy siempre pendiente de los juegos, y aparte que dejé muy buenas amistades allá, eh, no, no, no creo que haya la presión en este equipo, como lo hay en Peñarol y Nacional, Peñarol y Nacional, a mí me decían que el 49% de la, de la, de la, de la población en Uruguay era de un equipo, y el 49% del otro, y el resto se repartía en, 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 en los otros, en los otros equipos, ¿no? Pero, eh, hablando de Nacional y de Peñarol, esos equipos, pues, viven y respiran fútbol, ¿no? O sea, la gente que, que apoya a sus equipos, es increíble, me tocó jugar dos veces contra Peñarol, y, lindísimo, contra Nacional, me tocó estar en la banca, ahí había tenido un desgarre, y no, no, no pude participar, pero de igual manera, lo que, lo que, lo que, lo que es la afición, lo que es el fútbol, en estos países, es, es, es otro nivel, la verdad que es, tenés que estar para, 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 para vivir, sí, para entender lo que te trato de decir, sí, claro, pero la verdad, Renato, que una experiencia, eh, inolvidable, eh, pues, por ahí, por ahí se me vienen unos flashazos de que, de las tardes que pasaba solo, ¿no? y me desesperaba un poco, pero, pero te digo que, que me, me, me gocé, me gocé el tiempo allá, pues, obviamente me agarraba un poco de homesick, eh, porque quiera que no, pues ya había, ya me había acostumbrado a, a vivir acá, había salido de mi zona de confort, eh, y pues, no, 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 no a toda la gente se le da eso, ¿no? De salir de la zona de confort, es, es algo que, que, que es, que es complicado, ¿no? Obviamente es complicado salir, salir de, de la confort, comida de uno, pero, eh, regresando al, al tema de, de lo que era, de lo que es vivir en Uruguay, a mí me encantó, me encantó, eh, la gente, aparte la gente en el club, es increíble, te lo juro que, me trataba, aparte por, por, ellos miran muy bien la selección, ¿no? Entonces, cada vez que me llamaban a selección, gracias a Dios, me, me preguntaban de todo, eh, la primera convocatoria que tuve, me acuerdo, todo el mundo me, me pidió cosas, me pidió que sea un short, aunque sea una, una gabacha, un peto, como le decían, eh, me pedían de todo, entonces, uno se siente bien, ¿me entendés? Uno, eh, con, con ese tipo de, de gente se siente bien, estaba el Cebolla, Rodríguez, que, 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 que hice una buena relación con él, estaba el Flaco Fernández, también, que son gente que, que estuvieron en lo más top del fútbol, y, 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 y lo, 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 lo que me, lo que me impresionó fue la humildad, la humildad de esa gente, la humildad de, de haber logrado y alcanzado tantas cosas, y, y te trataban como uno más, eh, te escuchaban, te daban consejos, y todo de una manera muy tranquila, entonces, eso es lo más importante, Renato, creo, o sea, me estoy desviando un poco el tema, pero, creo que el, creo que antes, eh, antes de, de, de un jugador, está la persona, el tipo de persona, que es uno, ¿no? Y eso es, eso es lo más importante, hoy escuchaba a Pelé decir que, que él quería que lo recordaran como una buena persona, como una persona, eh, responsable y respetuosa, y, y eso es un, un, un buen amigo, y creo que eso es lo que queda, al final, Renato, o sea, no, no, no queda el pase que fallaste, o el gol que hiciste, eh, obviamente, si hiciste un gol para clasificar al Mundial es distinto, ¿no? Pero, pero es lo que te digo, o sea, es, son, son pocas cosas la que queda, los que, lo que quedan, las amistades, eh, y lo que se vive afuera del, del, del campo, ¿no? O sea, lo que se vive, eh, en el día a día con tus compañeros, en las concentraciones, eh, en cómo pasas el tiempo, en las historias que te contás, en la, en la, en la relación que vas creando con nuevos compañeros, en, en el conocer culturas distintas, todo eso es, es, es importante, o sea, es muy importante, eh, te diría que más importante que, que un partido, ¿no? eh, sí, aquí hay una pregunta que me llama mucho la atención, la, 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 Dambián Hernández, dice, preguntarle sobre la gran, sobre la diferencia entre el fútbol de Uruguay y Guatemala, en la formación de jugadores locales, y cuántos extranjeros juegan en la ley de Uruguay, muy buena pregunta. Mira, extranjeros, éramos, eh, te hablo de la, de la experiencia que tuve, ¿no? Éramos cuatro, sí, éramos dos argentinos, un nigeriano, y el, el Chapín, eh, podían jugar tres, y, podían, podían estar tres en el campo, eh, y, obviamente, pues, cuatro en la, en la convocatoria final, eh, y en cuanto al, al tipo de fútbol, bueno, la, a la formación, yo lo que miraba era, el, el, Plaza Colonia tenía un, un, ¿cómo le llaman? eh, un centro de alto rendimiento, por así decirte, y yo cada vez que iba, me quedaba a dos minutos, el, donde estaba el estadio, donde estaban dos canchitas para, para entrenar, y estaba el gimnasio, yo cada vez que iba a ese lugar, había gente entrenando, habían niños entrenando, en, en la sintética, en el campo, eh, y pues, en cuanto a diferencia, eh, no te sabría decir exactamente, pero sí, la, la, la pasión y la gana por sobresalir, y por llegar lejos, eh, pueda que, pueda que sea un, un trigger importante, eh, por, porque los niños, viven, mirando fútbol, y respiran fútbol, ¿no? Y lo único que quieren es llegar, hacer, hacer, pues, hacer profesionales, y a jugar en, en este caso, en, en nacional, en Peñarol, o, o yo que sé, ¿me entiendes? o debutar en, 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 en el equipo donde, donde te vio crecer, que en este caso era Plaza, eh, es más, hace poco ahorita, vi a un, a Lucas, Lucas, eh, perdomo, creo que se llamaba, el lapidón, no me recuerdo, pero debutó ahorita, en, en la primera, el, el último partido contra Montevideo City, le fue, le fue excelente, eh, y me puse muy contento con él, porque era un niño, 16, 17 años, que, 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 que iba a tener una buena relación con él, eh, y me, me alegré mucho por él, porque tiene una calidad de sobra, y estoy seguro que el tipo, pues, va a llegar muy lejos, ¿no? Pero, pero, repitiendo, o sea, repitiendo tu, bueno, contestándote la pregunta, pues, creo que es eso, la, la pasión y, y la, y la gana que, que el círculo del jugador, o del niño, le, 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 ¿no? Eso, eso también es, es, es importantísimo. No quisiera, porque a veces, este, hay, hay ciertas cosas que el jugador no quisiera mencionar, ¿no? Por ejemplo, me, 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 pasó, me, me, que es lo que realmente, este, porque a veces, el jugador sucede, pero no todo se dice, porque hay cosas que son muy propias, pero realmente si pudieras contarnos algo acerca del por qué es que no es que se sucedió o no se se desarrolló completamente tu estadía ahí en Venezuela ¿podrías contarnos acerca un poco de eso, Rodrigo? Mira hay muchas cosas que se dijeron muchas cosas que se dicen y yo la verdad que Renato ni bola le doy porque no le puedo dar explicaciones a toda la gente y creo que no quiero que te lo tomes personal, pero creo que en su momento me gustaría hablar con algún periodista y contar la verdadera historia porque fue un trago amargo fue solamente un trago amargo, pero fue fue algo que que la pasé muy mal, ¿me entiendes? como te dijo, me ha tocado remarla y me ha tocado lucharla, me ha tocado duro y y generé muchas mucha me generé a mí mismo mucha expectativa por por pues obviamente por jugarla a Libertadores, ¿no? me vi el partido ahorita contra Boca que tuvieron y y lo vi no sé si lo vi como como afición o como jugador o como qué, ¿me entiendes? pero pero sí me costó me costó mucho creo que hasta la fecha todavía me cuesta me cuesta entender el porqué como dice la vida, ¿no? después de seis meses uno entiende el porqué de las cosas y espero que después de seis meses yo entienda el porqué pero si si de algo estoy seguro es si de algo estoy seguro es que Dios me cerró esa puerta por porque porque no era para mí y que una una puerta más más grande me tiene una puerta más grande ¿no? en mi futuro pero sí como te digo no creo que no no estoy listo para tocar ese tema todavía es muy reciente sí, claro y pero sí te digo que fue algo inesperado ¿no? algo de un día para otro algo que que hasta el día de hoy no le encuentro lógica ni le encuentro una razón pero en eso te lo te lo resumo todo no, no no, dale y fíjate que no te le voy a preguntar pero pero a veces este por sí, no es parte de es parte de o sea como como me quedé con la camisa de Monagas porque viste es parte de es parte de mi de mi carrera quiera que no estuve 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 cierto tiempo ahí y y tengo tengo un par de amistades ahí les deseo todo lo mejor y y fue parte de mi historia ¿me entiendes? fue parte de mi vida y y yo sé que cierta gente me lo va a seguir preguntando no sé si con con un buen fin o un mal fin pero es es parte de la vida es parte de lo que Dios me puso en mi camino y yo lo tengo que aceptar de la mejor manera y y ahí estando ahí o después de es verdad que tuviste ofertas de ir a jugar a la segunda división de Venezuela o o simplemente fue un rumor mira mira yo ni me enteré yo ni me enteré la verdad eso hicieron ni me enteré no hubiera ido no no lo que lo después de lo después de lo sucedido lo que menos lo que menos quería era estar en Venezuela los días creo que después de lo sucedido creo que estuve vamos a ver fue el lunes estuve cuatro días si no estoy mal y sentí que había sido un año no ya no ya no quería saber nada de ese país y las como si las ofertas a mí a mí nunca me llegaron nada por ahí pues tal vez tal vez tal vez me aceleré un poco en tal vez no tomarme mi tiempo pero creo que fue todo de la mano con con lo que se venía con selección no he tenido decisiones fuertes o he tomado decisiones fuertes en mi carrera Renato por últimamente por selección por por estar o tratar de estar en mi en mi mejor nivel o tratar de estar verdad a un nivel óptimo para para ser llamado primero que todo y si y si soy llamado pues rendir rendir de una mejor manera o o rendir de una buena manera para 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 aportar ese granito para verdad para conseguir los objetivos a a corto, mediano y largo plazo en selección no pero siempre ha sido siempre he tomado decisiones eh agarrado de la mano con 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 selección hablando de objetivos y entre otras cosas y y todo lo que te has plasmado en tu carrera hasta el día de hoy hoy Rodrigo Zarraria eh cómo puede definir o con qué eh premio o triunfo eh te quedas que haya sido como el más importante actualmente después de toda esta trayectoria de jugar en en Estados de aquí en Estados Unidos de en Uruguay Venezuela acá cuál con qué premio o triunfo te quedas y decís este es mío con este me identifico este es el que yo más guardo en mi corazón pero te referís a premio en qué sentido eh individual premio en cuanto a los o triunfos acerca de de lo de la vida en la vida sí yo te diría que las amistades que he que he conseguido en 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 mi carrera eh te te soy sincero una amistad que bueno se me vienen a la mente muchas amistades que hoy en día me llevo muy bien no pero si una si una amistad la llevo la llevamos pues eh armando desde hace mucho tiempo desde la universidad es con con Nico Samayoa eh sí es 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 una persona que yo primero que todo respeto admiro y y he vivido muchos momentos con él me entiendes que 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 eso eso vale la pena y como como te digo otras personas Jera eh Coca eh Pinto eh y y te diría jugadores pues que estuvieron afuera en bueno que están afuera o o o extranjeros eh en 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 Uruguay también tuve tuve creedos dos tres relaciones eh muy 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 buenas pero te digo en resumen de lo con lo que me quedo es con 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 el tipo de persona que que he llegado a a a hacer eh deseándole siempre el bien a todos y siendo humilde e intentando siempre dar mi máximo eso afuera no adentro del campo y y afuera pues siempre siendo paciente siempre siendo humilde eh esa esa es la línea en la en la que me me enseñaron mis papás a a hacer y hoy en día pues lo he fortalecido no por por todo lo que me ha tocado vivir o lo todo poco que me ha tocado vivir eh y ahora en lo en lo futbolístico eso ahí en lo en lo futbolístico pues eh te diría que el 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 ascender de liga C a liga A de naciones con selección fue fue algo lindo el mi primer título de mi carrera que fue un título internacional eh que creo no no se dio la no no se le dio la la importancia eh de 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 a como se se debería haber dado no fue un título que no se consigue en todos lados fue un título eh creo que muy lindo y siendo ese mi primer título también lo considero algo algo importante en mi carrera eh el lograr haber salido después de de lucharla tanto aquí en Guatemala y que me saliera una oportunidad no a todos los guatemaltecos se le da eh el haberme ido porque también también se se hizo mucho sacrificio por haberme ido a a Uruguay eh en en muchos aspectos eh y pues obvio el 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 no haberme rendido después de de muchas cosas el no haberme rendido por por luchar por el campeonato de la liga nacional de Guate eh se habían perdido tres finales eh bueno yo había perdido tres finales eh muchas cosas la verdad o sea pero pero algo que sobresalga como te digo las amistades que he forjado el el como el como yo me he formado como persona eh y futbolísticamente hablando pues el 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 título de CONCACAF y el y el representar a a la selección ¿no? ¿Con qué gol te quedas? ¿De todos los que has hecho en tu vida? No lo he hecho mucho Renato he hecho repoco la verdad no pero pero para mí es mucho gracias pero eh me sabes que que me hubiera encantado meter ese gol en contra Nueva York uff hubiera sido el boom el que metió en el no el no el yo allá en en Nueva York eh al minuto que yo yo entro como al minuto setenta setenta y cinco y como al minuto ochenta y cinco o no noventa no sé decido irme al área y pongo el pie y mide al portero y va al poste pero creo que con ese gol hubiéramos hubiéramos clasificado y hubiera sido genial pero el hubiera no existe eh te diría que mejor mira gol con con tal vez con un mejor sentimiento son dos el el mi primer gol como profesional profesional que fue en Suecia que fue un contragolpe lindo eh y el que bueno el que metí hace tres días tres días como alacateco si porque dejalo bueno si sabes pero estábamos con nueve jugadores eh vean remontamos si eh pero deja eso el lo venía buscando desde hace mucho tiempo y llevaba llevaba desde el dos mil veinte no meter gol entonces quiera que no me me si si me estaba presionando un poco ese tema obvio quiero seguir haciendo y quiero seguir teniendo eso el el gol ese me 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 genera más confianza no en cuanto a a pegarle y llegar al área y verdad y creérmela pero te diría que que esos dos son son y el mejor el mejor mejor bueno tal vez el de Malacatán porque por por lo que valió y por verdad por como se dio pero también eh quiero ver un gol de cabeza que metí en Swope en Kansas estuvo bueno y el un partido que metí en contra Chandler en Huehuetenango también fue fue bueno fue afuera del área de volea ok tenés cabalas tengo si tengo cabalas no debería de no debería de pero si tengo cabalas eh una es algo es muy personal pero madre la voy a decir me importa uso el el mismo calzoncillo siempre obvio lo lavo se lava pero hay un calzoncillo en la suerte pero obvio se lava si obvio se lava y no últimamente dije ya no voy a usar esa cabala y cuando no lo uso o sea cuando no lo uso ni no le doy ni importancia pero cuando lo cuando me estoy cambiando en el locker y lo veo digo ah hoy es hoy es un buen día entonces si es un poco la cabala y de ahí escucho bueno veo un video de Riquelme siempre trato de verlo siempre antes de un partido y siempre escucho una canción antes de un partido de ahí de ahí no mucho tu celebración o sea tenés una específica o siempre o sea no 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 lo que salga lo que salga si lo que salga hoy estaba viendo videos de de Neymar para para ver si me toco el mañana y celebro por cierto explota explotas explotas en ese gol explota la banca todo algo fue una locura prácticamente ese gol dije ahorita Rodrigo que bueno le va a quedar como nido el dedo bueno a mi más que todo me va a quedar como nido el dedo porque va a venir aquí cantando el gol explota toda la banca pero como como viviste como se te da te tuviste confianza le pegaste con el alma con el corazón obviamente si pues mira el habían habían habido tres tiros de esquina previos al 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 saque de banda de core y y en todas había quedado solo o sea en todas había quedado solo dije no puede ser que no me haya caído la bola en dos me fui para atrás yo dije alguien la raspa y quedó solo el segundo palo no pasó y en el primero dije en el último dije en el primer palo y se me pasó por arriba después de eso viene el saque de banda y yo dije bueno pero siempre yo siempre trato de estar en esa posición en los partidos de selección también estaba en el segundo palo pues como que afuera del área para ver si había un rebote no llegó a pasar y ayer ayer justo fui a fui a cenar con con los compañeros del colegio me preguntaron que por qué le pegué así que por qué le pegué de casa que normalmente pues la gente le pega en peine ¿no? claro y había visto un gol yo soy mucho de ver videos y de ver jugadores buenos que va a Toni Kroos a él a Busquets a toda esa mara pero había visto un resumen de un partido no sé si fue una Europa League que le hacen el centro atrás y el tipo le pega con caja pero te lo juro que fue un golazo y dije qué impresionante ese gol fue o sea agarró hasta comba y todo pero le pegó con caja y pues aparentemente se me grabó en mi inconsciente y pues así le decidí pegar creo que con caja uno pues tiene como que la posibilidad de de colocar o sea de saber a dónde la vas a posicionar yo dije bueno ya no queda nada ya no quedaba nada ya se estaba acabando el tiempo ya no queda nada y la verdad que gracias a Dios se me dio porque todavía hay un poco de rebote y si no rebota en el jugador de Malacatán no sé si entra ahora yo tengo una pregunta muy directa y esto es algo que yo siempre he querido y créeme lo que no en otras en mis otras entrevistas tuve la oportunidad de preguntarse por ejemplo el pescado que tuve la oportunidad de entrevistarlo en Miami pero nunca y siempre se me escapa y siempre me escapa y dije algún día tengo que contar dónde pero voy a abrir con vos va a ser la primera vez que te voy a la primera vez que voy a lanzar esta pregunta ¿tiene el jugador un tipo de nervios al entrar a jugar por ejemplo un clásico o la selección o te pasa siempre estás tranquilo siempre estás si bien chillin o tenés un cierto nervio o mantienes ese nervio hasta los 5 o 7 minutos mira yo el día que deje de sentir nervios me retiro ¿sí? sí todo ahí siempre yo siento que los nervios son buenos o sea te ponen te mantienen siempre pues pendiente focalizado de la situación de lo que está por venir te hace pensar en imaginarte visualizar lo que va a pasar sí en mi caso hay gente que lo vive de otra manera el partido pero hay gente que está muy relax yo como te digo me pongo música veo eso y pues ya cuando veo eso ya me saco la música y pues empiezo a hablar con los compañeros pero pero siempre tengo nervios siempre no lo demuestro pero siempre siempre hay un hay un hay un un leve bueno no un leve un porcentaje de nerviosismo en en mi en mi sistema antes de comenzar un partido se me va te diría yo cuando eh quiero decir el el momento exacto tal vez cuando estoy estamos ya entrando al campo eh y pues hago la cábala de persinarme siempre eh o si no cuando saludamos a a los otros jugadores o si no en la foto y ahí ya normal Dios quiera sí ah siempre en las concentraciones de la de la selección nacional siempre que te veía ya ves que pues a veces me tocaba que andar con el teléfono levantando la transmisión tomando fotos siempre te veía te miraba así como no te por serio tranquilo y siempre que salía creenme lo que me daba así como porque a veces uno no sabe por ejemplo de Chalo le decía a Chalo que es con el que más he compartido le decía Chalo eh cómo es cómo son las concentraciones en las selecciones o sea pero me dice mira cada jugador lo vive a su manera por ejemplo dice que en el cuando en el grupo de ellos que estaba eh el pescado Chen Cle Foster aquí todo todo de la camada lo que estuvimos cerca era el me dice cada quien hace lo suyo por ejemplo dice que Acevedo el coyote Acevedo prefería dormir más o sea si por ejemplo el desayuno era a las 9.15 eh muchos jugadores a las 7 pero él prefería mejor dormir lo o descansar lo 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 más para venir tomar desayuno y volverse a acostar y volver a descansar ese era el coyote cada quien lo viene ¿cómo lo dices vos? mira yo a mí no me gusta dormir tanto porque como decimos nosotros me me pongo muy pajero o sea me me como que me siento apagado y si el partido es hasta la noche mira cuando el partido es hasta la noche es lo peor porque uno tiene que esperar mucho ¿verdad? entonces a mí normalmente cuando me cuando hay partido hasta la noche me gusta hacer una activación en la mañana o sea me gusta ir al gimnasio me gusta hacer más de algo eh siempre casi siempre procuro hacer 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 más de algo una pequeña activación pues para para activarme ¿no? para 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 quitarme pues eh para activar las las fibras rápidas y demás como lo querrás ver pero siempre trato de 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 hacer eso y siempre trato de tirar una siesta en la tarde después del almuerzo unos no más de una hora eh dicen que el 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 sueño profundo entra después de la hora después de los 45 minutos y ya cuando el el cuerpo entra al 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 sueño profundo pues ya es un poco más complicado a la hora de levantarte ¿no? o sea te sentís ya te sentís más cansado ¿verdad? y eso es eso es eso es es cada quien ¿no? es el cuerpo de cada quien la verdad como vos decías eh pero como te digo me gusta hacer eso y si el partido pues si todavía falta para verdad para la hora del partido me gusta tomarme un café me gusta eh me veo más de ahí alguna serie algún alguna alguna eh película pues que me saque de 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 la onda ¿no? porque que era que no estás en una concentración y estás pensando la mayoría del tiempo en en lo que es un partido ¿no? entonces ese día que es pues el el día ¿me entendés? me gusta pues eh desconcentrarme un poco eh lo que si nunca 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 hago es pues jugar cartas o más de algo ese día eso si nunca lo he hecho y creo que nunca lo voy a hacer eh pero si estar en la cama me pongo las botas eh ese mismo día no me gusta hacer mi masaje por lo mismo pero pero si vivo ese día muy muy tranquilo la verdad o sea no no casi siempre lo trato de hacer monótono pero eh trato de dormir yo no soy de dormir hasta tarde pero ese día me me obligo a dormirme hasta tarde eh bueno hasta tarde siendo ocho y media nueve eh para para pues para descansar ¿no? para para recuperar el sueño de de lo que es levantarse todos los días tempranito pero casi me me adapté a lo a lo que me gusta o sea me adapté a lo a lo a lo a lo a lo que me hace sentirme mejor ¿no? y eso es más que todo lo que lo que me hace sentirme bien perfecto y y contame ah que música escuchas porque siempre siempre yo yo soy muy detallista soy muy muy observador y y siempre te veo escuchando música y y es siempre y créeme lo que a todos los que voy a traer aquí tengo ahorita que Gerardo Bordigo pues que nuevamente yo lo tengo el domingo vamos a ver perdón me me ya sí eh que que música te gusta estar escuchando en las concentraciones o con el club también de comunicación el día del partido sí así en la concentración antes de el día del partido me gusta escuchar tengo una playlist de 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 canciones para ese día eh la pongo ya cuando la pongo ya cuando voy en el bus eh previo al bus si si escuchamos algo pues tal vez por ahí reggaetón un poco de 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 salsa o de del cumbia lo que lo que toque pero ya cuando me meto al bus ya es in the zone o sea ya me meto en la zona de de partido eh y pongo una playlist que tiene 50 Cent que tiene Coldplay ya eh tiene un par de un par de maná soy muy soy muy soy fanático de maná ok eh pero Coldplay es también una de mis bandas favoritas eh y hay un par de de canciones pues son un poco de rock ahí sí como para aprenderme eh un par de canciones también que ponen que ponen en los videos de de estos de fútbol que te digo motivacionales es más son musicales esas canciones son esas immediate music music le llaman eh pero sí básicamente eso es eso es ahí 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 entre inglés y español yo el trato de de escuchar ese día pero siempre eh con la misma playlist y que 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 tipo de liga miras de fútbol o miras otro tipo de deporte que liga miro ajá sí mira mira la liga española me gusta bastante eh siempre te lo juro que siempre quise jugar aunque sea la tercera de España pero no se me ha dado espero que sí pero porque creo que me adapto mucho al estilo del juego de la liga española obvio es diferente del 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 fútbol español quise decir ajá eh por por ser muy muy táctico por ser muy técnico eh por por pasar la bola ¿no? obvio estando ahí es el otro nivel pero esa liga miro miro eh sigo en Napoli no porque hoy en día estén arriba ¿no? pero pero esa historia es cortita desde que empecé a jugar FIFA empecé a jugar con el Napoli y juego FIFA desde hace mucho tiempo hoy en día bueno empecé a jugar ahorita eh pero la liga italiana sí no la miro sigo en Napoli pero la liga italiana no la miro eh la liga inglesa y obvio la liga uruguaya la empecé a ver ahora la MLS la estoy viendo sí me gusta ver de vez en cuando los 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 partidos de de fútbol siempre me gusta aprender obvio me distraigo un poco mientras mientras eh veo el partido pero siempre me gusta ver eso también hago las noches antes de de jugar un partido ver ver bueno ya te lo he dicho ver videos y ver ver posiciones y ver ver cómo actúan los jugadores en mi posición qué harían qué haría yo y demás eh y otro deporte que me guste ver como te decía al principio el tenis me gusta ver el tenis sí soy soy fan de de Nadal fanático yo no 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 voy a mencionar no voy a tener problemas creo que es una persona de respeto grande pero fíjate que una vez me tocó que 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 narrar y el que me estaba comentando en ningún momento miraba los las jugadas o sea estaba así estábamos en el circuito ¿no? el circuito cerrado durante toda la transmisión y yo narrando y decía en qué momento yo lo miraba a él y él mirando solo tenis en una en un televisor aparte ¿no? una persona grande de respeto digo nombre es capaz que me llamo ahorita saliendo por ningún problema en un fuerte raso dice que él él sabe quién está ahora increíble le gusta el tenis ese señor sí 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 no a mí a mí a mí a mí también lastimosamente pues Nadal ya viene en las últimas ¿no? y Federer pues ya se retiró y ya esa camada ya está ya está saliendo a un lado y ahora viene pues la de Alcaz la de Rud son jugadores también geniales ¿no? pero sí me gusta también mucho el tenis me gusta practicarlo pues no no lo he practicado pero pero sí cuando tenga una oportunidad pues voy a voy a ir otra vez ¿pero si has jugado alguna vez? sí yo jugaba yo jugaba bastante jugaba bastante la verdad bueno en pandemia cuando nos dejaban salir de las casas íbamos es más íbamos con Nico a jugar para pasar el rato sí a él también le gusta y quiero 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 crear el gusto al golf porque es un es un deporte que te genera mucha que te da que te da muchas cosas pero una de esas es paciencia ¿no? te enseña que 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 en la vida hay hay muchas bueno ya estoy filosofando ¿no? pero pero cada tiro es una nueva oportunidad para para mejorar ¿no? para para reindicarte y aparte que como te digo te da mucha paciencia y eso siempre siempre es bueno fortalecerlo bien bien rodrigo ya casi ya para entrar en algo que nos está no ya no quiero hablar por mucho tiempo pero algo que ya es fresco ¿no? tenemos tenemos rival un copado ¿Canadá? Cuba podemos volver a ver a a a Canadá en el ranking tiene 25 puntos o sea prácticamente la relación ahorita con Cacá Cuba hoy por hoy o sea imagínate está empezando a subir el fútbol el nivel de fútbol de Cuba entonces quedamos en un buen grupo la vez fácil ¿cómo es ahora los dos fácil no hay nada en la vida Móstico fácil nada pero obvio Canadá pues creería que va a ser el rival más fuerte y creo que de los de los otros tres el que le saqué puntos a Canadá pues creo que va a tener una una ventaja en cuanto a a clasificar ¿no? ¿Qué se espera? Y en cuanto al preliminar al grupo al equipo que falta pues hoy estaba pensando hoy justo hablé con con un periodista después del después del torneo después de del del sorteo y le decía que le decía que me gustaría Guadalupe por revancha ¿no? en cuanto a a a a lo que vivimos en la última Copa Oro que nos dejó fuera pero estaba pensando que que Trinidad y Tobago también me gustaría por revancha también creo que es me gustaría más Trinidad y Tobago que Guadalupe ¿por qué Trinidad y Tobago? porque en la primera en la primera gira en la primera clasificatoria al Mundial nos toca empatar en Trinidad y Tobago y ellos son los que nos dejan pues prácticamente afuera de la de la hexagonal ¿no? entonces eso lo vine se me vino a la cabeza después y todo eso Trinidad y Tobago pues tiene un sabor distinto ¿no? y creo que también cualquiera de los dos pero si es preferible pues Trinidad y Tobago para para tener esa línea de revancha ¿qué se espera de este grupo Rodrigo? tomando en cuenta de que de que nos volvimos a ilusionar como dice la canción de nos volvimos a ilusionar con ese contundente con ese contundente resultado mira ¿qué se espera? pues no te sabría decir pero lo que sí estoy seguro es que el grupo va a dar todo por 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 hacer historia ¿no? por por clasificar a cuartos por clasificar a a semifinales y y dejar dejar pues que en futuras generaciones se nos recuerde ¿no? se nos recuerde de de una linda manera sabemos que está en nuestras manos el hacer un buen un buen torneo el prepararnos eso es lo más importante creo que todos los jugadores hoy en día se vienen o los que han estado en el proceso se vienen preparando de una buena manera creo que el preparador físico tiene mucho que ver bueno los preparadores físicos tienen mucho que ver en cómo en cómo se ha querido preparar bueno cómo se han ido preparando los jugadores que han estado convocados hoy en día en cuanto a trabajos en cuanto a ellos siempre estando disponibles por si uno quiere trabajar extra como te digo la gana y la 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 gana está la gana está de sobra el que lo vamos a intentar te lo aseguro que vamos a intentarlo de la mejor manera que salgan o no las cosas pues ya son ya es ya es otro tema no pero de que lo vamos a intentar de que de que venimos con confianza de que venimos fuertes más fuertes de lo que estábamos antes eso estoy 100% seguro y y como te digo el el que nos haya el que el que hayamos tenido bastantes amistosos en Estados Unidos eso pues quiera que no nos 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 ayuda nos fortalece porque quiera que no ya 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 conocemos un poco el ambiente no el ambiente un poco el ambiente de lo que es de lo que es jugar en Estados Unidos de lo que es jugar en esas canchas que son un tapete no hoy practicábamos bueno hoy hablábamos de los estadios y creo que hemos jugado en 5 estadios de 14 o sea no es un no es un porcentaje tan alto pero para hacer una selección centroamericana creo que es es bastante considerable y como te digo con como como te digo yo como te puedo expresar yo mis ganas cualquiera que ha estado en este en este microciclo tiene las mismas ganas el grupo es un grupo unido un grupo estano y creo que también tiene mucho que ver el cuerpo técnico la forma en que lo han manejado y precisamente de eso te quiero te quiero hablar ¿no? o sea el flaco Tena si pudieras ahorita este dar un resumen calificando al propio que ha hecho un extra ordenado sin duda alguna pero ¿cómo ha ido evolucionando el tema futbolístico como se ha metido en la filosofía en la filosofía de él para con ustedes cómo ha sido esa relación que ha tenido el profesor Tena con cada uno de ustedes y con el grupo? creo que creo que creo que el cuerpo técnico como tal se le ha aprendido mucho al cuerpo técnico a Chava a Marvin obviamente al profe Tena y como te digo los preparadores físicos pero el profe si algo le resalto es la confianza que le da al jugador eso es eso es algo vital que a mi forma de verlo cada vez que estamos con él nos trata como como a un como no como a su jugador sino como a un amigo ¿me explico? y eso 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 como te digo yo eso es lo lo que queda o sea es más importante eso que cualquier otra cosa la confianza que le da al jugador y él siempre pues ya hablando del fútbol él siempre ha resaltado el orden y la intensidad en cuanto a a la hora de jugar un partido ¿no? pueda que no nos hayan salido salido unos partidos en cuanto a resultados o demás pero él siempre ha sido una de las personas que resalta o los técnicos que bueno él es el grupo técnico que resalta eso ¿no? la intensidad y el orden creo que son pues como el cedo de la casa si así quieres verlo ¿no? yo me recuerdo me recuerdo una concentración que fue en California con un partido amistoso contra o sea ahora si no está mal si no me recuerdo el profe trabaja mucho el balón parado ¿no? y recuerdo que estaba en un tiro de esquina y nosotros lo dejaron afuera estábamos para entrar y yo estaba con mi cámara ya listo ¿no? para tomar una foto y era menos que fue algo así que tomé una foto y estaba en un tiro de esquina la jugada que nace producto del centro de Santi a motor a caballo a caballo a a rubio son jugadas preparadas prácticamente el profe así esa es la manera en la que se ha puesto creo que eso ha sido el factor importante para que por hoy hoy ustedes sean o sea se empiece como a engranar el trabajo del profesor tiene como se dice 100% 100% sí han ellos siempre nos resaltan que el balón parado hoy en día es vital hoy en día es importantísimo el construir un gol como tal sin que sea pelota parada es mucho más difícil que el que el meter un gol a pelota parada ¿no? y eso a eso le hemos dado mucho ímpetu mucha importancia y como te digo le da la confianza al jugador entonces el jugador responde y no importando si responde mal o bien pero nos ha salido bien últimamente gracias a Dios en eso el gol este este que mencionabas el gol contra el Salvador que fue también pelota parada y otros pues que no no recuerdo exactamente en este momento pero hemos 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 creo que ido aprendiéndole muchísimo y esa es una de esas cosas ¿no? Rodrigo ya para 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 finalizar bueno ya sé por finalizar pero ya porque te tengo unas últimas últimas preguntas así rápidas respuesta rápida la concentración entre entre rojos blancos amarillos verdes creo que eso eso está creo que se termina al momento que estás en una concentración esperamos un un grupo sólido compacto donde se den resultados positivos que yo sé que así va a ser de la mano de Dios de profetena y de ustedes ¿qué es lo que le decís a la afición? ya previo de cara a arrancar este este torneo de la Copa Oro ¿qué le decís a esa afición? principalmente acá de Estados Unidos que seguramente va a el apoyo aquí en Estados Unidos obviamente creo que para ustedes va a ser muy fuerte pero ¿qué le decís a esa afición? que nunca los ha dejado en ningún partido amistoso sí 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 eso es eso es es importante resaltarlo ¿no? siempre es es muy gratificante ir a Estados Unidos y y ver a toda esa gente pues que que se siente o o que nosotros siendo como siendo la selección pues les llevamos un poquito de lo que es nuestro país ¿no? hay mucha gente que ha pasado por muchas situaciones complicadísimas y y ese es un momento ¿no? de sentirse como en casa y demás y eso nos hace nos hace sentir a nosotros con mucha responsabilidad y con muchas ganas de de darle una alegría a esa gente ¿no? y hoy hoy como te decía hoy hablaba con un periodista y le decía que que mi objetivo eh individual de ir a primeramente a Dios voy a la Copa Oro es disfrutar disfrutar de 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 todo lo que de todo lo que me ha tocado vivir estoy hablando de mi persona porque lo voy a extender después eh disfrutar de 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 lo de lo duro de lo muy muy duro poco duro como querrás llamarle que que me ha tocado vivir nunca he jugado una Copa Oro y y siempre había tenido la gana de o siempre he tenido la gana de eh así que lo voy a disfrutar pase lo que pase lo voy a disfrutar eh porque ya es un mérito estar ahí no de 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 como veníamos ya es un mérito y no no quiero sonar mediocre ni mucho menos pero es un mérito por 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 todo lo que llevamos viviendo no en los últimos años en Guatemala después de la suspensión fue algo complicadísimo fue algo re re feo eh que en que nadie nos volteara a ver que no podíamos participar en ningún lugar pues a nivel internacional eh de cuando no no pudimos participar en con selección eh yo yo debuté en selección en 2016 y venía bien ese año gracias a Dios con Walter me fue bien y tenía muchas ganas de seguir de seguir con selección ¿no? y ahí nos suspenden dos años entonces son muchas cosas que que hemos vivido o que he vivido entonces disfrutar esa es la palabra que a mí me queda creo que uno disfrutando de su trabajo uno uno se desenvuelve muchísimo mejor eh y eso 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 se lo quiero plasmar a la gente eh la poca mucha gente que vea esto que que disfruten que disfruten de 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 que estamos nuevamente en Copa Oro la última Copa Oro pues fuimos invitados no fuimos desclasificados eh y pues creo que tiene un un sabor distinto esta Copa Oro eh y pues por aparte obviamente por otro lado está el no está no está de más decir el que vamos a a intentar como te mencionaba el hacer historia eh en en Copa Oro en cuanto a lo que es la historia de Guatemala eh y obviamente el ir el el partido a partido ¿no? vamos a a querer ir a a ganar a hacer un buen papel eh pero como te digo sin dejar de disfrutar creo que Estados Unidos es una muy buena vitrina este Rodrigo para para lo que puede ser tanto el aspecto individual de que puedan ustedes volver a en tu persona volver a ser extranjero que creo que eso es eso es importante y creo que eso es una carta principal ¿no? Sí, eso eso pues no lo toqué pero sabemos hay mucha hay muchos jugadores en selección te lo juro que quieren salir que quieren sentir que es el salir independientemente sea seis meses cinco meses cuatro meses pero el salir el saber que salir el conocer culturas distintas esto te da el fútbol y hay mucha gente que se lo merece hay muchos jugadores que se lo merecen muchos jugadores jóvenes que están con ganas de salir y y te lo juro nosotros bueno en este caso yo como pues entre comillas el más experimentado uno de los más experimentados como te digo entre comillas queremos darle esa oportunidad a esos jóvenes o sea esa gente esos esos jóvenes que vienen luchándola desde hace mucho tiempo y por X o Y razón no nos habían volteado a ver bueno ahora ya tenemos la oportunidad y sabemos que es una vitrina enorme sabemos que vamos a tener una pues exposure excelente y que más que haciendo buenos partidos ¿no? Sí definitivamente yo yo te deseo toda la suerte del mundo a ti a todos los jugadores que van a estar al frente de esta esta copa en este camino que que yo sé que va a ser complicado pero no imposible creo que Guatemala tiene muy buenos jugadores jugadores de experiencia que va a sumar como tu persona Gerardo y muchos de las personas que muchos de los jugadores que también han sumado bastante selección nacional sin duda alguna lo que tu suerte está está introduciendo cada uno de ustedes así que toda la suerte del mundo Rodrigo yo te deseo todo lo mejor en este camino a Copa Oro que deseándole éxitos también a la selección nacional hombre muchísimas gracias Renato a vos por el tiempo y como te digo siempre es es un gusto compartir y pues verte y platicar un ratito gracias Rodrigo bien así rápidamente como decíamos en yo en el instituto decía yo y 10 más cuando jugamos chamuscas si ahorita vamos a dejar los jugadores si quieres incluir jugadores nacionales pensá ya un nombre de un equipo así rápidamente vamos a hacer este juego bueno vos Rodrigo incluíme 10 jugadores más desde el portero defensa no te toquemos porque vos ya sos ya estás ahí adentro de la cancha vas a llamarme a 10 jugadores más decime escogí un portero el que querrás nacionales el que vos querrás es tu equipo con tu nombre ahorita vas a tener una franquicia de un equipo la vas a llamar y anda pensando ya directamente en el nombre del equipo armar tu equipo portería el que busque a los nacionales extranjeros portería que no esté jugando pero vamos a hacer un equipo ahorita el equipo de Rodrigo pero el equipo de Rodrigo tiene un nombre decime un portero el que este es mi portero yo sé que aquí no van a entrar de 10 jugadores va a entrar uno Bufón Bufón línea defensiva línea de 4 3 línea de 4 claro izquierda izquierda mejor derecha Cafú Cafú Fú hay muchos jugadores Cafú sí centrales te diría que duro bueno en medio te diría ay es que hay muchos Zidane perdón Zidane en medio en medio estoy pensando en los claves en los que siempre van a estar en defensa me decías no en defensa aguantame ok ok con vos entonces iría Zidane va conmigo iría Zidane y iría es que no sé si estoy entre estoy entre estoy entre Xavi Iniesta bueno iba a poner a Makelele pero ya me tenés ahí voy a poner a voy a poner voy a poner a voy a poner Iniesta Iniesta ok ajá qué línea vas a usar aquí 4-3-3 voy a usar 4-3-3 entonces serías vos Zidane y Iniesta sí Messi obviamente espérate vamos a vamos a rearmar 4-4-2 con Rombo ok ok Messi arriba Messi arriba y aguantame el delantero es que tal vez Ronaldo pero aguantámela y de 10 vamos a poner a la a vamos a poner es que estoy entre Ronaldo Ronaldinho y Maradona sí eh eh se me olvidó Nenber eh voy a poner a Ronaldinho porque por el gozo de 10 sí de 10 Messi bueno sí al lado de Messi sí o un falso nuevo medio extraño un 9 falso a Ronaldinho o a Messi un 9 falso a Ronaldinho es que quiero bueno vamos a quitar a Maradona porque no fue de mis tiempos vamos a poner a Ronaldo ok el fenómeno Ronaldo con Messi Ronaldo con Messi sí Nazario sí claro qué calada bueno entonces este tu línea en la media si te quedas ahí va Rodrigo en esta Zidane y Ronaldinho sí me faltó Tony Kroos ojo pero sí de mis favoritos no hay banca no hay banca no hay banca bueno y centrales puede hacer que te diga Puyol y Maldini Puyol es para mí el mejor Maldini ajá por derecha no por derecha está Cafú ah sí porque así Cafú y por izquierda por izquierda es que está Roberto Carlos está Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos espérate déjame analizar déjame analizar sí Roberto Carlos es que mi abuelo mi abuelo era bueno le gustaba mucho la selección de Brasil y mirábamos mirábamos mucho por eso te digo Roberto Carlos y Ronaldo porque en esa final bueno Roberto Carlos no me acuerdo si estuvo pero Ronaldo sí obvio en la final de contra Alemania ok 4-4-2 4-4-3 4-4-2 4-3-3 con un 9 falso un 9 falso wow como se llamaría los depredadores leyendas 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 sí leyendas legends legends que equipo armaste papá por ahí me faltaron por ahí me faltaron jugadores pero los que más rápido se me vinieron a la cabeza sí claro bueno entonces ya este para conocerte ya un poquito más acerca de tus gustos me das a elegir solo uno de las dos opciones que todavía solo me das a elegir uno tamalitos o paches tamales dormir o jugar play dormir cantar o bailar cantar puedes cantar no cantar o bailar cantar y le digo chalo puedes cantar no pero bailar menos no pero si soy de de los que cantan en el carro y demás o sea alejandro sanz y esa vaina pero tenés swing por ahí luis miguel sí sí un poco un poco un poco me la creo caminar o correr correr ricio o moto moto el carro o bus carro leer un libro o tomar una siesta siesta café o gaseosa me hubiera gustado decirte la del libro pero no va a dejar ese hábito todavía café o gaseosa café no tomar una de gaseosas no sí qué bueno alguien me dijo no lo voy a decir tampoco le dije a elegir a usted vos y qué es eso sos de chapi no conocés pero vamos a ver si me decís caldo de res o caldo de pata caldo de res el de patas estoy por probarlo que dicen que no lo he probado mala mía pero dicen que es muy bueno porque tiene mucho colágeno buenísimo buenísimo frijol o caldo de pollo frijol carne asada o pollo frito por mi condición de celíaco pollo pero me gusta mucho la carne sí la carne es lo mejor sí Messi o Cristiano Ronaldo Messi siempre Messi diría Ronaldinho siempre Messi Barça o Real Madrid Barça pelea o Maradona eh uno papá mi viejo me va a matar pero Maradona jajajaja jajajaja y para finalizar en este tipo de puntos no te lo voy a el escoger sino que tengo a tu criterio para vos quién es el mejor técnico de todo el mundo el que le decís cien puntos bueno mil puntos este eh Guardiola Guardiola Profe Flacotena O sea, esto solo es Este es el mejor, profe Grandiola Entonces ya para Finalizar O Bielsa O Bielsa, sí Grande, profe Ya para finalizar, quiero que me Des este, que es lo que significa Para vos cada cosa Y ya con esto prácticamente estaremos llegando Te voy a dejar descansar ¿Verdad? Me decís qué significa para vos Esto, ¿no? Dios Con una palabra me dijiste Con una palabra o frase Fe Familia Amor Fútbol Vida Municipal Tres puntos Selección Nacional Pasión Orgullo Juan Carlos Plata Goleador Fonseca Rolando Fonseca Crack Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez Entraría en el equipo de Legends Ese sí Lo jalamos a la vaca Le banquearía A Ronaldinho y a Messi A la verdad, sí Bien, de mi parte Me quedo, Rodrigo Muy contento De haber estado contigo La verdad, fue bastante interesante Esta charla Esta práctica Al fin de cuentas No fue una entrevista No fue una práctica Bien, bien amena Y la verdad Yo la voce mucho Porque esto Esto en sí Era lo que La esencia, ¿no? De este segmento Conocer más a Jors Saber más de tu vida Cómo ha ido evolucionando Tus logros Desde principio a fin Y hoy podemos decir De que hoy Rodrigo Sarabia Es un jugador Completo que está sumando Que le deseamos Toda la suerte del mundo Y sé que se te van a dar Las cosas, papá Porque Venís desde abajo Venís picando piedra Y sé que Las cosas se te van a dar Yo de entre mano Quedo muy agradecido contigo Y pues nada, hermano Voy a estar muy teniente aquí Ya me mandaron Ya el link Ya para acreditar Porque tengo un usuario En Concacaf Y seguramente Nos vamos a ver ahí Voy a estar muy pendiente De ustedes Y hermano Toda la suerte del mundo Sos un Un extraordinario Persona Y ya te conocimos Como persona Y ya no puedo decir Ya no es aquel Rodrigo No hombre Para nada Ya nunca se asume Sí, así es No, claro Este, Rodrigo Muchísimas gracias Mi hermano Toda la suerte del mundo En este Camino Copa Oro Y que todas las cosas Te salgan a mí No, pues Renato A vos Como te digo Como comencé al principio Gracias por Por el tiempo Por la oportunidad Por pensar en mí Y me alegra mucho Que te hayan dado El certificado Para ir a Copa Oro Eso dice Que estás haciendo Las cosas bien Y nada Felicitarte Por este programa Y por el buen rato Sí Muchísimas gracias Entonces gracias Por tu espacio Perdón si De alguna cosa Te sacamos algo De la verdad De tus gustos Todo eso Papá Tranquilo No pasa nada Una raya más Al tigre Te deseo Toda la mejor De las buenas noches Suerte En el club Un fin de semana Y pasa una buena noche Que de este buen día papá Muchas gracias Bendiciones Un fuerte abrazo A vos Ahorrali Igualmente Bueno entonces Las palabras De Rodrigo Sarabia Por del equipo De comunicaciones Que lo tuvimos En esta entrevista Quiero agradecer A todos Por haberme dado La oportunidad De haber estado Aquí con cada uno De los que se hicieron Presentes De los que subieron A este lag Y yo la verdad Quedo muy agradecido Con cada uno De ustedes Quiero agradecer Al equipo Del staff De Liga Nacional GT A Pablo Vázquez Quien es nuestro fundador A Esther Palma A el de mí Que está haciendo Un gran trabajo En el tema De los escenarios Y es una persona Muchísima Igual que el resto Todos somos Una gran familia A Ariel Herrera Que es nuestro Fundador de imagen En el video Sigue el arte Y todo eso Es un gran ser humano También Lester Que es de la relación Tremenda Por ahí Jonathan Que también Que ha hecho Un gran trabajo Una gran labor En esto Que ha sido Nuestra familia En nuestra casa De Liga Nacional Que siempre recordándonos De nuestro hermano Que en paz descanse Gerson Palma Que hasta el cielo Le mandamos Un fuerte abrazo Y gracias A todos los que Han hecho posible Todo esto Que será Hasta una próxima Oportunidad En un próximo segmento De un taco Y un café Chapin Así es de que Muchísimas gracias Yo quedo eternamente Agradecido con cada uno De ustedes Será hasta una Próxima oportunidad Que vamos a estar Recuerden Que vamos a tener A Gerardo Gordillo Creo A falta de De hacerlo oficial Esperemos tenerlo El fin de semana O dentro del transcurso De la siguiente Pues vamos a ver A quien vamos a tener De nuestro siguiente invitado Así que de mi parte Es todo por hoy Gracias por todos Los que hicieron Posterior todo esto Buenas noches Y será Hasta una próxima Oportunidad En nombre de su servidor Renato Baralice Buenas noches Con permiso